¡Sí! ¡No, no! ¡Sí! ¡Se me siente! Apenas tomó algunas fotos. Lo siento mucho. Hice mi mejor esfuerzo. El peinado era muy alto para ti y la capa tenía demasiado brillo. Es increíble que haya creído que la impresionaría. Parece que yo, Photo Finish, encontré a la nueva estrella de la moda aquí en Ponypill. ¿En serio? Sí, en serio. Y yo, Photo Finish, la voy a ayudar a brillar por toda ecuestria. Mañana, sesión de fotos en el parque. Me voy. ¿Escucharon eso? Yo voy a brillar por toda ecuestria. Ay, Rarity. Estaba preocupada de haber arruinado todo. Ay, jamás. Sabía que estarías perfecta. No, no, no. ¡Sí! Definitivamente ese es el indicado. A Photo Finish le encantará. A todas las ponies les encantará. Ah, estoy muy emocionada por ti. No te olvides de las ponies comunes cuando te vuelvas la diseñadora más famosa de toda ecuestria. Jamás. Bájenme aquí. Ay, no, 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 no. La modelo debe usar algo simple. Algo inspirado por... ...la naturaleza. Eso es justo lo que yo pensaba. Ah, dame un momento y prepararé alguna prenda. ¿Sí? Esa no será necesaria. Pero, ¿cómo vas a ayudarme a brillar por toda ecuestria si no diseño algo nuevo para estas fotos? No voy a ayudarte a ti a brillar por toda ecuestria. La voy a ayudar a brillar a ella. Ella es mi estrella. Ella es mi estrella. Dú, bebé. ¡Ah! No puedo, Rarity. Ay, pero debes hacerlo, Fluttershy. Photo Finish quiere hacerte una estrella. Esta es la oportunidad de tu vida. Sé que ambas esperábamos que fuera de la mía, pero aún así, no desaproveches esta oportunidad. Debes hacerlo por mí. Hazlo. Hazlo. ¡Hazlo! ¡Fluttershy! Es hora de hacer la magia. ¡Oh, maravilloso! Eres como una delicada flor. Mucho más hermosa, sin tantas lentecuelas y plomas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No me fue. Photo Finish quería trabajar con Fluttershy, no conmigo. Ay, Rarity, lo siento mucho. ¿Hay algo que podamos hacer? Solo quiero estar sola por ahora. Ya la oyeron. Quiere estar sola. ¡Oh, qué voy! ¿Qué? No creí que quisiera estar sola, sola. Mucho rubor. Le falta. Demasiado. Le falta. Perfecta. ¡Oh, sí! ¡Hasta sus estornudos tienen clase! ¡Largo! ¿Cómo te sientes? Emocionada, alegre, entusiasmada, más allá de lo que imaginabas. Nerviosa. ¿Nerviosa? No seas ridícula, solo enfrentarás a una gran multitud de ponis que estarán observando todos tus movimientos y juzgándote en silencio. ¡Tu señal! ¿Entra? Sí. No puedo decepcionar a Rarity. Debes lograrlo. Hazlo. 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 ¡Qué elegancia! ¡Qué adorable! ¡Es perfecta para mi nueva publicidad!